La justicia y que las cosas sigan como van, aclarándose, poniendo cada cosa en su lugar. Vemos que los soldados tratan de desmontar una prueba en los pueblos. Eso es. La mayoría se han caído, la mayoría de las pruebas. ¿Cómo lo quieren? Muy mal. ¿Qué veros se está haciendo? Y si no, ¿qué mandan a un inspector allá cuando esté allí en la cárcel? Que él anda sin ese batón, anda sin nada. Eso es lo que es un sinvergüenza, sicario, asesino. Justicia, que le van a... tienen que pagar. No, es una manifestación final de la subvenida. Porque el tribunal tiene más casos. Ustedes se fijaron en el día de hoy, no es este caso. ¿Con cualquiera? ¿Tú no saben qué contigo yo cuento? No, 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 no. No, no, no.